¡Hola! Bienvenidos a Posada del Tempo Azteco, yo soy Alejandro Camarena, es un placer tenerlos por acá. Posada del Tempo Azteco es un hotel que se funda en los años 50, a partir de una casa, yo que tenía probablemente la mejor vista de Tepoztlán en aquella época, todo lo que es el Valle Sagrado, todo lo que es la cordillera del Tempo Azteco, que es un mirador natural para ver Tepoztlán. La arquitectura y la decoración del lugar es una arquitectura mexicana, vas a encontrar muros de adobe, vas a encontrar muros de piedra de más de 50 y 60 centímetros de ancho, hay bóvedas. Realmente es una arquitectura que habla del México colonial y la decoración también es una decoración bastante clásica en el sentido de la ambientación que van a encontrar en Posada del Tempo Azteco. Posada del Tempo Azteco cuenta con 22 habitaciones. La mitad de estas habitaciones son las suites que tienen cama kingside, que están ubicadas en las partes altas del hotel, con unas vistas espectaculares. Las de abajo tienen dos camas, son más tipo familiar, todas están distribuidas en su mayoría con una muy buena vista de lo que es el Valle de Tepoztlán. El restaurante va a encontrar también los clásicos platillos de la cocina mexicana, pero no dejamos de tener innovaciones y de cosas nuevas que satisfacen a cualquier gusto. Tenemos temazcal, este temazcal es totalmente tradicional. El año pasado tuvimos la muy grande sorpresa de que recibimos el galardón y que este reconocimiento vaya permeando en nuestros consumidores porque realmente es una selección bien interesante de lo mejor de México y no se deben de perder ninguno. Para la nominación de los sitios históricos, el convento de Nuestra Señora de la Natividad, que también es un convento que ya tiene el reconocimiento de la UNESCO como patrimonio de la humanidad, y es un convento del siglo XVI que está en perfecto estado de conservación y vale la pena visitar también. Es decir, un imperdible como un platillo es muy complicado. Y tenemos, bueno, infinidad de platillos que se preparan con ingredientes de la temporada, con ingredientes locales. La cecina que se elabora aquí mismo en Tepoztlán. Tengo varios restaurantes que me atrevería a recomendar. Uno es Tierra y Cielo, en Chiapas, extraordinario. Otro en el centro de la Ciudad de México, azul histórico. Y otro en Oaxaca, Casa Oaxaca. Cualquiera de esos se los podría recomendar como un imperdible. Bueno, nada me queda más que decirles que lo que yo conozco de los imperdibles vale la pena. Que de alguna manera esta selección es muy interesante y que si tienen la oportunidad de venir a Tepoztlán, no dejen de visitar uno de estos imperdibles que somos nosotros, pues que le echen una checadita a los otros 99 porque bien valen la pena. Me despido con un abrazo para toda la comunidad de Los Imperdibles y para la Guía Nacional de Turismo. Gracias.